Dios mío Tiene unos record de... ¿Cuánto? Hay mapas 16-0, vamos Ese caballito, parecidosa No, mano, le metí la bala, hay uno en Lambo Y el mapa que más puntos nos hicieron fue 110 Hay uno más, bueno Hay uno más en Lambo, no me... Y uno más para el otro Ay, no me mates Que al de Lambo, ma Ahorita que Alejandro Jale, que juegue ese man de Juanjo Que Juanjo se llama el Mago, ma Bueno, padre Tengo que levantarme temprano Yo creo que yo tenía que llegar a ese man de Juanjo en Day 3 No creo que se acuerde, madre Madre, sí, posiblemente Cronox Aiku Tal vez te acuerden Yo llevo jugando con... Un vergado, pero un vergado Es que ese man tenía agregado a otro compu Que se llamaba Brandon Creo que era que se llamaba Bueno, Ateno también Ateno Yo soy un amigo eterno El de...